Mira, más que tabú, si nos vamos al término conceptual, tabú, no sería tal de tabú. Es real, es cultura y tradiciones. Y las tradiciones, tú sabes que en México pesan mucho. En México y Latinoamérica, ¿no? En la cultura latina, digamos, ¿no? Exactamente así es, exactamente así es. Muy atinado tu observación. Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que, digo, tú eres más joven que yo, mi estimado Tony. Pero te puedo decir que mi generación, que es a la que yo le llamo la nueva generación orgullosa en el 50 más, estamos clarísimos, o al menos yo no he escuchado un amigo mío, somos mayores de 60 años, que en una plática de desayuno, cena, comida, lo que tú quieras, esté pensando en que sus hijos lo van a cuidar. Ya queremos ser más independientes. Entonces, está cambiando el tema de muchas cosas, Tony. Lo que son las herencias, lo que son el cómo vemos nosotros la vida. Ya está cambiando el tema de, oye, pues mi dinero, ¿cómo le voy a hacer? ¿Me lo gasto? ¿Se lo dejo a mis hijos? Y vamos, ya no es que nos estemos volviendo independientes, muy individualistas, o ya no nos interesen nuestros hijos, pero creo que hemos entendido que el dinero se hizo para disfrutarlo. Y yo creo que a nuestros hijos, quieras o no, ya es su etapa de niños. Yo no les voy a dejar nada. Bueno, sí, tengo un seguro por ahí. No lo digas, no lo digas, porque al rato te andan dotando a una comunidad. No, 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 no.